No cualquiera, mira como una pierna. Yo bajé. Oye, que van a tener que apurar su hijo de este año, tirando para primera vez. No, 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 no. Como un buen trabajo, ¿no? Para la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. Es un buen trabajo. Oh, ya, gracias, Leo. Oh, ya, gracias. Gracias a todos los días. Sí. Alvi. Alvi. Tú te puedes montar en esa bola y la bola te lleva fácil. Con esta pelota que yo estoy lanzando aquí. Y es fácil. Déjame, cógeme. Derechito. 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 Que no se agache. Que llegue pa. Duro para allá. Mira. Así que va. No, no. Se quedó allá. Pero yo no tiré duro. Yo no tiré duro. Yo tiré duro. Yo lanzé duro. Mira esa vaina. Mira, mira. ¿Y eso qué fue? Mira. Catch. Vámonos. Vámonos. Allá mismo. ¿Dónde está ese look? ¿Dónde está ese look? Oye, pero tú dices que para el gas. Eso es el refill ahí. Eso es el gap. El gas es donde están estos, ve ahí. Todo es igual. Por ahí. Sácalo por ahí. Mira, ve. No. No, no. Mira, sal. De la pizarra para ahí. Tengo que sacar. No, no, no. Claro, eso solo va. De ahí para allá. Siempre te viene a cambiar la vaina. Sácalo para allá. Habla mucho. Lo que pasa es que yo no quiero asustar a ustedes ustedes. Sácalo para allá. Después ustedes se van a... No, no, no. Ustedes también van a intentar y se van a dañar. ¿Qué intenta qué? Sácalo para allá. ¿Qué hagas ahí en el swing? Dale pues. Mira eso. ¿Tú piensas que eso se fue izquierda ahí? No, eso está en cualquier parque se va. Normal se fue, pero esa brisa está abierta. Está necia hoy la brisa. Parece que está la playa allá atrás. Sí, debería que ir. Ah, sí. Ahí mi... Y ahí mi mito se fue. Y ahí mi mito se fue. Sí, uno sí. Yo ahí me la p***. No, 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 no. No, no, no. Está duro, güey. Me está poniendo ahí a dos fagas, güey. Me tiene dando fagas. Me hace más, güey, claro. No, no. No, no, no. No, no, no. Oof. Si, o no? So, gracias chicos, este año vamos a ser más fuerte que el año anterior y vamos a ver qué serie es este año, vamos a ver.